Hola a todos yo soy D1EgoMateron y este es mi canal de Youtube el vídeo que ilustraré son una recopilación de todos lo que he realizado hasta el momento del especial del juego de My Little Pony, que es del Rey Sombra o con el nombre del evento. Si Ege of the Crystal Empire. También aviso que el próximo 25 de septiembre se realizará un directo de parte de los desarrolladores del juego MLP Games el próximo martes 25 de septiembre a las 13 horas en los Estados Unidos estén atentos a la pagina de Facebook MLP Games porque puede ser que lo transmitan por Facebook o en Youtube estén atentos también que estoy haciendo un vídeo de lo que ha pasado en el fandom con capturas de pantalla de mi celular dejo la captura tal como yo lo visualice esto lo pongo como advertencia Por cierto nota este vídeo se escucharan audios hablados por mí o solo se escuchara la música de fondo o que eso sería todo yo soy D1EgoMateron y este es mi canal de Youtube hasta la próxima y gracias por ver este vídeo xd ¡Suscríbete al canal! 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 4 de 12 3 de 12 4 de 12 8 9 10 10 11 12 12 14 15 15 15 16 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 17 17 17 17 18 19 20 21 22 17 18 18 18 19 19 19 20 20 21 22 22 21 22 22 22 22 22 23 23 23 24 24 25 25 22 22 22 22 22 22 22 23 23 24 25 25 22 22 22 22 23 23 23 24 24 24 25 25 25 25 25 25 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!